¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida aquí al Centro de Estudios Públicos, tanto a quienes nos acompañan en nuestro auditorio como también a quienes lo hacen a través de las pantallas de MOL TV y nuestras plataformas digitales. A lo largo de varios seminarios hemos estado indagando, conversando sobre uno de los problemas que ha quejado, que ha preocupado el mundo durante este 2022, sin duda alguna la guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos estado revisando diferentes ángulos y en el día de hoy vamos a echarle un ojo a uno muy particular y sin duda alguna uno de los más amenazantes y preocupantes, como es la amenaza nuclear. Y para hacerlo tenemos aquí un panel de lujo, viejos amigos de la casa quienes ya han estado con nosotros conversando sobre el tema. Parto presentando a Fernando Wilson, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Artes Liberales en la Universidad Adolfo Ibañez. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros John Griffith, doctor en Estudios Internacionales, experto en defensa y jefe de estudios de Atena Lab. John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y al lado de él, aquí en el medio, está una de nuestras investigadoras, aquí en el Centro de Estudios Públicos, recién incorporada aquí al CEP, Carolina Valdivia, abogada y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores. Antes de comenzar con este conversatorio, con las exposiciones, quiero recordarles que estaremos recibiendo las preguntas de ustedes, de nuestros auditores, a través de pregunta.arrobacepchile.cl. Y comenzamos ahora mismo, Fernando, con tu exposición. Muchas gracias. Te escuchamos. A ver, nos hemos reunido ya en varias ocasiones anteriores, precisamente conversando del desarrollo de un conflicto que todo indicaba debería haber durado horas, en el peor de los casos días, y se ha convertido en un conflicto de desgaste a través del cual lo que lo mantiene funcionando básicamente es la voluntad política de Vladimir Putin de no conceder una derrota o una paz negociada que lo deje en una posición de poder complicada o comprometida. Dentro de esa situación, esta guerra nos comienza a mostrar progresivamente una Rusia que, si bien es cierto, está progresivamente aislada y agotada en términos económicos y políticos, tiene todavía, a través de características propias de su sociedad, su estructura política, la capacidad de mantener una persistencia en términos de un conflicto de plazo abierto. Quizás descendiendo de intensidad en algunas fases, digamos, pero permitiéndole gradualmente mantener este proceso buscando, esperando, el desgaste de la voluntad de apoyo por parte de Europa a una Ucrania que considera esta guerra, naturalmente, como un conflicto vital de supervivencia y, por lo tanto, su voluntad de lucha va a ser absoluta. En ese sentido, la necesidad de ir rompiendo tabúes se le ha ido presentando a Vladimir Putin en términos de tener que pasar de su operación militar limitada a una campaña en la cual declara una movilización limitada de 300.000 hombres, pero que hay indicios que, junto con generar el escándalo y el escape de cerca de 550.000 jóvenes rusos, también estaría superando los números inicialmente declarados y consistiendo más bien en la raza de algunos grupos étnicos particulares, sobre todo en Asia Central, así como finalmente la llegada de la guerra a las grandes ciudades, particularmente Moscú y San Petersburgo, donde efectivamente por primera vez se hicieron reclutas importantes. En ese sentido, todas estas visiones cada día comienzan a dejar, digamos, en claro que esto no fue un conflicto menor, no fue una operación militar limitada y comienzan a generar protestas cada vez más extensivas dentro de Rusia, pero que contra la impresión occidental tradicional no tienen el impacto social y político que uno esperaría. No tienen el eco en un sistema político o en una plataforma de libertades sociales que les permitan convertirse en algo más que una molestia rápidamente reprimida, como lo han mostrado distintos canales de noticias y de videos de manera bastante brutal. Incluso cuando se presentan manifestantes con carteles en blanco son rápidamente detenidos y llevados fuera. En esa situación, de alguna forma, a Rusia le resulta mucho más complicada la irritación de otros actores internacionales, con los cuales comparte redes o estructuras de poder internacional alternativas al orden occidental clásico con el que nosotros estamos familiarizados. Por ejemplo, la irritación progresiva de una asociación que ha perdido mucha relevancia a nivel occidental, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y en su momento Sudáfrica, pero que por el otro lado comienzan hoy día, son parte importante de este mundo alternativo al cual Rusia y en no menor grado China han recurrido para construir redes de influencia, que han comenzado a dar declaraciones cada vez más intensas y cada vez más desagradadas. China, humillada en algún sentido cuando Rusia se renegó las primeras semanas a aceptarlo como intermediador de una eventual paz. Es un país demasiado grande, una economía demasiado poderosa para que intermedie, digamos, ganando un grado de leverage, un grado de poder quizás excesivo sobre Rusia, prefiriendo en ese caso más bien a Turquía, digamos, en ese mismo esquema. Mientras que por el otro lado las declaraciones de India, un tradicional aliado y además gran cliente de material de defensa, que además es un financista vital para programas críticos de defensa en Rusia, aviones de combate avanzado, blindados, buque, etcétera, también ha expresado su desagrado y su molestia con las alteraciones que está produciendo en el mercado internacional de la energía, de los alimentos, esta guerra que se extiende y que ya no pareciera poder resolverse en el corto plazo. En ese sentido, Putin de alguna manera mantiene una dinámica que resulta bastante llamativa y de la cual conversábamos ya desde la primera sesión de estos seminarios, es decir, ya desde la segunda semana de este conflicto, antes incluso de pasar a marzo, era claro que esto no iba a tener una solución militar a través de una victoria clásica con la destrucción y desarticulación del ejército ucraniano y el reemplazo del gobierno de Volodymyr Zelensky por alguna administración prorrusa, ahí se habló mucho de Medvedchuk y otros líderes. Dentro de esa situación, Vladimir Putin aparentemente ha tomado la decisión de escapar hacia adelante, buscando a través del desgaste conseguir, por un lado la reducción del apoyo europeo y norteamericano a Ucrania y por el otro lado sometiendo a través de acciones directas, digamos, no militares pero de conflictos de guerra económica y de hostilidad simétrica, a estos países, a distintos tipos de presiones o a premios directos. El caso de las limitaciones de venta de gas es solo la punta del iceberg en una estructura mucho más grande y compleja de presión. Esta situación, sin embargo, se está extendiendo y se ha convertido en una lucha de voluntades políticas de quién pestañea primero o, como en su momento dijera Winston Churchill, lo vamos a mencionar en algunos momentos más, duraremos todo lo que dures tú y cinco minutos más. En esa situación, en el mapa que podemos ver del Institute for the Study of War, podemos ver en la zona celeste cómo una contraofensiva ucraniana logró recuperar parte considerable del Oblast del departamento de Kharkov en el norte y posteriormente, con menor extensión, ha comenzado a recuperar partes considerables de territorio en el Donbass en acciones respecto a las cuales el ejército ruso está teniendo un comportamiento un tanto anómalo, del cual seguramente John podrá referirse con mucho más propiedad y detalle que yo. En esa situación, la situación rusa nos lleva a una serie de elementos fundamentales en los cuales tenemos que tener relativa claridad. Primero, la necesidad política de Putin de mantener una guerra activa en términos de que una paz que no pueda ser vendida como victoria remueve o afecta gravemente a sus bases de poder en la nomenclatura de la Nueva Rusia. Recordemos que el paso del teniente coronel Putin del KGB a ser vicerector de la Universidad de San Petersburgo, después director administrativo del Oblast y finalmente ministro de Seguridad y a presidente de la Unión Soviética de Rusia, claramente es un proceso que fue digitado y manejado por redes de poder que todavía permanecen relativamente opacas respecto a nuestra sociedad. Mark Galeotti ya tiene trabajos bastante interesantes respecto a eso, las redes de mafia, etc. En ese esquema, él claramente es un stakeholder importante, tiene un volumen de poder personal también considerable, pero no es el árbitro final, no es un zar, no es Stalin, no es Leonid Brezhnev, no tiene un control total sobre Rusia y estamos claros que a estas alturas del partido apostó al todo o nada por el éxito en este conflicto, so pena de perder redes particularmente complejas. Hay señales de gruñidos internos, exóticos suicidios de altos ejecutivos de las empresas petroleras, escape de aviones privados en dirección a distintos paraísos árabes, digamos, que tuvieron lugar durante los primeros meses de la guerra. Todo ello parece mostrar que el escenario político interno ruso es bastante más complejo de lo que nosotros con medios abiertos podemos percibir. En esa situación, la degradación sostenida y regular de las capacidades militares convencionales rusas, algo nuevamente lo que John desarrollará con mucho más detalle que yo, a estas alturas ya es realmente considerable y explicaría no solamente la adquisición de munición y equipos específicos, drones, por ejemplo, en Corea del Norte, en Irán, sino que también la necesidad de recurrir a mecanismos alternativos de guerra, algunos de los cuales Rusia ha desarrollado, la antigua Unión Soviética ha desarrollado, cuando menos, con información desde Occidente, desde la década de los 80. Alguno de ustedes recordará el incidente del submarino Whisky varado en el acceso a Estocolmo, como el incidente de 1981, conocido como Whisky en las Rocas, y posteriormente distintas trazas o señales de marcas de oruga o distintos vehículos submarinos que operaron en las costas de las islas danesas en el Kattegat, también a mediados de la década del 80. En esa situación, la acción respecto a los gaseoductos Nord Stream, las cuatro detonaciones, a estas alturas ya indesmentibles, tienen claramente una aproximación a lo que vendrían siendo las capacidades de los grupos de fuerzas especiales navales rusos, que obedecería o justificaría esta acción básicamente desde dos perspectivas. Aquí podemos ver la marca en superficie de una de las cuatro detonaciones, y cómo las cuatro se producen en los dos, dos en cada uno de los dos Nord Streams, exactamente en aguas internacionales, cosa de poder operar sin violar aguas territoriales de ninguno de los países vecinos. En esa situación, el mensaje pareciera ser tanto interno como externo. Podemos hacer esto y al mismo tiempo cortar el nudo gordiano que representaba las presiones internas de los grupos económicos vinculados a la industria del petróleo y del gas, que buscaban por reabrir las ventas a Europa Occidental. Después de, como les digo, los exóticos suicidios de ejecutivos, se pasó a cortar simple y sencillamente la capacidad física de su exportación. Un segundo elemento particularmente complejo es un incidente que pasó relativamente desapercibido durante las últimas tres semanas, que fueron los cortes de cables submarinos entre el norte de Escocia, digamos particularmente las Islas Hortney, la Shetland y la Feroe. No es misterio el rol particularmente activo que ha tenido Gran Bretaña en el apoyo a Ucrania y también el hecho de que la salida de la primera ministra, el S.P. Truss, y su reemplazo por Rishi Sunak, abría una ventana respecto a la cual Rusia podía querer tener la voluntad de transmitir un mensaje. La presencia de un buque de investigación oceanográfico ruso, el académic Boris Petrov, claramente buscaba transmitir un mensaje explícito respecto a la autoría del hecho. Ustedes comprenderán que esto no fue una situación particular. Más grave aún ocurrió en la costa sur de Francia, donde se produjo el corte sucesivo de cinco cables, o más bien haces de cables de fibra óptica submarinos, a una distancia exacta de 15 millas de la costa, es decir, nuevamente en aguas internacionales fuera de la zona contigua. Los rusos no han hecho alusión explícita a la autoría, pero nuevamente caen firmemente dentro de sus capacidades de operación. Y para terminar, nos encontramos con la amenaza específica, desarrollada por el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Lavrov, de recordar que ellos tienen la capacidad de derribar satélites en órbitas bajas e intermedias, vinculados esencialmente a redes de comunicaciones internacionales. Si un corte de internet, de cables de internet, en el Mediterráneo es grave, redujo la anchobanda nacional en Francia en un 20%, un corte atlántico podría ser catastrófico. Y un corte, recordemos que la enorme mayoría de las señales de redes sociales corren todavía por cables físicos por el fondo del mar. Y la amenaza de corte de satélites de comunicaciones o satélites científicos puede generar también daños en prospección, análisis climático y, qué decir, de comunicaciones también. Es decir, el impacto económico que una acción de esas características puede desarrollar es sencillamente formidable. En la misma situación, nos encontramos con que el recurrir a instrumentos como drones baratos, con tecnología comercial, off the shelf, como los Shaheed 136 iraníes, munición norcoreana, etc., que enfatiza la debilidad en la cual se está comenzando en contra Rusia, por el otro lado, se refuerza con estas otras capacidades que tengo la duda de si calificar como híbridas o asimétricas, pero que de alguna manera representan que Rusia transmite clara y, evidentemente, una voluntad de persistencia en el conflicto y de transmitir operaciones o desarrollar operaciones militares claras. ¿Cuál es la perspectiva ucraniana frente a esto? Primero que nada, ellos enfrentan esto desde el primer momento como una guerra total. Anunciaron una movilización de un millón de hombres en los primeros días de la guerra. Tenían 600.000 reservistas entrenados. Fueron más allá que eso. Eso y todo indica que las milicias de voluntarios, digamos, en este minuto han expandido su capacidad, más bien su número en cantidades industriales. El problema de esa situación es que se trata de fuerzas que tienen una capacidad defensiva elevada, pero que no tienen capacidad de maniobra compleja o particularmente el desarrollo de operaciones ofensivas más sofisticadas. Eso queda en manos del ejército ucraniano, un ejército que también ha sufrido un desgaste importante. Y en esa situación, uno quizás pudiera especular, como lo hacían en un texto alemán federal, de que están utilizando una aproximación Schwertunschild, espada y escudo, en la cual estos reservistas proveen defensas en profundidad particularmente densas, mientras el reducido núcleo de fuerzas mecanizadas rusas sobrevivientes a estos ocho meses de guerra desarrollan las operaciones ofensivas selectivamente a donde el flujo de inteligencia occidental les permite ser más efectivo. En ese sentido, también notamos operaciones asimétricas o híbridas tremendamente imaginativas y activas. Los ataques con drones ya no son solamente los TB2 Bayraktar, digamos, turcos, sino que se han extendido a operaciones en la profundidad estratégica de Rusia, atacando inicialmente blancos militares, depósitos de municiones, etcétera, luego atacando infraestructura económica, refinerías, y finalmente los ataques con medios navales, como fueron el ataque con drones de superficie desarrollado durante la semana pasada sobre el puerto de Sebastopol, donde se habrían dañado dos fragatas de la armada rusa y al mismo tiempo producido daños en infraestructura costera. Todo esto implica que para Ucrania no solamente esto también transmite la voluntad de continuar peleando, sino que también el valor de una retaliación frente a Ucrania que le permite legitimar, reverdecer, entre comillas, la legitimidad de su causa. Frente a una Europa que enfrenta un invierno quizás no tan frío, en el sentido que probablemente el abastecimiento no se va a cortar desde fuentes alternativas, pero sí extraordinariamente caro. Una persona que me contaba que gastaba en las cuentas del mes en Londres 500 libras de esterlina está gastando en este momento 2.100 y están en otoño. En esa situación probablemente el costo suba incluso más, pero esto permite mantener, digamos, la vigencia, la legitimidad de la causa ucraniana, mostrando las brutalidades, las acciones y particularmente las tácticas de tierra quemada que el ejército ruso está desarrollando en algunas retiradas selectivas frente a la ciudad de Gerson, y como lo desarrolló también en el norte. Apurándome, en el sentido que ya estoy bastante en el tiempo, aquí vemos algunas imágenes publicadas en redes sociales rusas de la fragata tipo 11-356, digamos, clase Gorshkov-Admiral Makarov, a punto de ser impactada por uno de los drones que se ve más abajo. Nadie ha querido atribuirlo, pero tiene una fuerte apariencia estética, digamos, a lo que han sido las distintas embarcaciones que utilizan los SBS, el Special Boat Squadron británico, y los rusos han atribuido a Gran Bretaña un rol en esta acción que resultaría plausible, al menos desde fuentes abiertas, viendo su unidad. En la imagen que se ve en el cuarto superior muestra el incendio de una granja estanque, lo que sugeriría también que se usaron no solamente drones marítimos, sino que también drones aéreos para un ataque concentrado sobre la principal base naval rusa en el Mar Negro. ¿Cuáles son las perspectivas del invierno? La esperanza de abandono del apoyo europeo a Ucrania parece ser la principal carta que está desarrollando Putin, y en ese sentido, el riesgo que representan también las elecciones midterm en Estados Unidos y el impacto que pudiera tener una derrota contundente para el Partido Demócrata en el gobierno y la administración Biden. En ese sentido, unido a los problemas operacionales del ejército y las fuerzas paramilitales rusas, recordemos que no solamente está comprometido el ejército ruso convencional, sino que una serie de fuerzas paramilitares, fuerzas chechenas del líder Jadirov, y ahora más recientemente, no solamente el grupo Wagner, que a estas alturas son mercenarios bajo el mando de Sir Prigocin, sino que también grupos o milicias particulares de distintos atamanes o líderes de Asia Central, complicando tremendamente la cadena de mando rusa. En ese sentido, esto ya se ha convertido en una guerra de desgaste y de choque de voluntades políticas clásicas, como les mencionaba la famosa frase de Churchill planteada, menos famosa que su famoso discurso de sangre, sudor y lágrimas, pero que fue bastante más brutal y concreta, expresando voluntad de lucha en ese tan asiago septiembre del 40, digamos, vamos a durar todo lo que ustedes y cinco minutos más. En esa situación, nos encontramos que algunas consecuencias ya son inescapables. La consolidación de las dificultades del mercado de alimentos pareciera ser que van a permanecer. Es difícil que Rusia pueda mantener la suspensión del acuerdo de cereales con Ucrania en términos de la presión internacional, particularmente de China y la India, pero claramente hay ya una redefinición del mapa geopolítico de la energía. Esto ha ocurrido antes con las salidas del mercado de Irán, de Libia, etcétera, pero siempre es caro y toma tiempo. Luego, nos encontramos con la interrupción del Obor, el One Belt, One Route, en su franja terrestre, que a estas alturas parece difícil que pueda reconstruirse con la construcción de, lo que ya habíamos mencionado en presentaciones anteriores, esta franja, esta barrera de eslavos que se construye desde Noruega, Finlandia, hasta los Dardanelos, que separaría a Europa del mundo ruso con los dos estados clientes, Ucrania y Bielorrusia, a mitad de camino. Y finalmente, una pospandemia aún más complicada y que nos genera, como hemos reiterado ya a esta altura, pido perdón por lo un poco majadero, el retorno del uso de la fuerza como una herramienta internacional viable, no válida, no legítima, pero viable y a la cual se recurre lamentablemente de manera más regular. Muy pasado de tiempo, pido las disculpas del caso y por favor entrego el mando. No sé si está la siguiente. Mientras John prepara su exposición, les recuerdo que estamos recibiendo las preguntas en pregunta.sepchile.cl John Grieg. Bueno, muchas gracias y en primer lugar se agradece la invitación al CEP y a todos los asistentes al día de hoy a esta presentación. He preparado una agenda que consiste básicamente en responder la pregunta respecto a la amenaza nuclear. Por lo tanto, me voy a sentar y voy a aprovechar que Fernando hizo una muy buena descripción de la evolución del conflicto. Muchos autores dicen que hoy día estamos probablemente desde que hizo su aparición al arma nuclear en la etapa más riesgosa. Hay que recordar que en Guerra Fría tuvimos dos eventos muy importantes. Primero, el año 62, la crisis del homicidio de octubre donde sí estuvimos cerca de un probable conflicto nuclear y la segunda más peligrosa aún que la crisis de los misiles de octubre es el ejercicio de Bill Archer desarrollado por la NATO en el año 1983 y que provocó unas detecciones por parte de la ex Unión Soviética y que CESA sí realmente nos tuvo mucho más al borde de un problema nuclear. Yo creo que esos son los únicos dos ejemplos históricos más relevantes que nos permiten aproximarnos a lo que hoy día está pasando en Rusia y Ucrania. Habiendo dicho eso, voy a efectuar mi presentación teniendo en cuenta la evolución de la situación estratégica, mencionando un poco cuál es la clasificación de la arma de destrucción masiva, que entendemos por arma de destrucción masiva, cuáles son los riesgos que aquí estamos corriendo, las alternativas del uso de las armas nucleares dada la actual coyuntura política, estratégica y operacional y finalmente terminar con algunas consideraciones finales. Lo primero, la evolución de la situación estratégica, ya lo mencionaba Fernando, hemos pasado de una operación que fue ejecutada para hacer una operación en 48 horas de acuerdo a la doctrina soviética una guerra de destrucción. Los soviéticos en su doctrina tienen dos formas de aproximarse, una guerra de destrucción que es un ataque brutal, rápido, contundente y lo otro es una guerra de destrucción cuando estiman que evidentemente van a entrar con el adversario en un plano bastante más largo y tienen que usar la totalidad de sus capacidades convencionales o nucleares en un conflicto de mayor duración. Aquí hubo un despliegue estratégico de 190.000 hombres hubo una ofensiva importante desde el norte, noreste y sur como todos la conocemos pero lo importante es que Ucrania fue capaz de detener la ofensiva fue capaz de plantearle un desafío de recuperar la iniciativa y bloquear esta ofensiva al punto que los rusos no pudieron conquistar y no conquistar y no dar cumplimiento a los dos objetivos políticos definidos por Putin. Yo les recuerdo que los objetivos políticos iniciales definidos por Putin fueron la desnazificación es decir acabar con el gobierno y la desmilitarización que acabar con las fuerzas armadas ninguno de los dos lo cumplió la fecha. Bueno estamos en el día 251 de guerra más de ocho meses la pérdida de vehículos blindados rusos alcanza 7.556 de estos 1.417 son tanques voy a colocar un ejemplo estas cifras no las he traído nada más para citarla 1.417 tanques destruidos esta es información confirmada producto de antecedentes que se tienen respecto efectivamente a lo que ocurrió no es que sea una estimación 1.417 tanques piensen ustedes que los norteamericanos tienen 12 brigadas acorazadas 12 brigadas acorazadas cada brigada acorazada tiene 87 tanques si hacemos el ejercicio por cada brigada acorazada con 87 tanques nos da 1.044 tanques este es el equivalente a destruir más que las 12 brigadas acorazadas que tiene Estados Unidos otro ejemplo entre el desembarco en Normandía y el término de la segunda guerra mundial se destruyeron 7.000 tanques aquí estamos hablando solamente en este conflicto en 8 meses la tasa de destrucción de tanques en el mes de octubre de soviéticos fue de 6 tanques diarios ya estamos hablando de un nivel de atricción de desgaste y destrucción realmente importante las bajas rusas superarían los 80.000 soldados de eso se estima con 25% son personas fallecidas y los otros tres cuartos son personas heridas pero 80.000 soldados de baja es también una cantidad extremadamente alta es mucho más que las bajas que tuvieron los rusos en Afganistán y que hubo acá mucho más que las bajas que tuvieron los mismos norteamericanos en Irak esta exitosa contraofensiva ucraniana desencadenada fundamentalmente en octubre en el Donbass y en menor medida en Kherson ha sido también un elemento muy importante que ha mostrado la capacidad de Ucrania y sobre todo más allá de las capacidades convencionales la fuerza moral de un ejército que está luchando por la supervivencia a diferencia de la fuerza rusa que están en una guerra injusta o en una guerra de agresión y en una guerra que va en contra del derecho internacional Fernando mencionaba la evidencia del uso de armas iraníes por parte de Rusia drones y misiles yo solamente quiero agregar que esta es una guerra que se está dando las cinco dimensiones del conflicto ya la hemos comentado en las versiones anteriores que hemos tenido aquí en el CEP en la dimensión terrestre naval aérea ciberespacio y espacial y también nos estamos dando cuenta que el Estado ha perdido el monopolio del uso de las fuerzas de alguna medida porque hoy día existen empresas privadas que están proveyendo de información o de acciones o de fuerzas militares en terreno la inteligencia fuente abierta lo que se conoce en el mundo de la inteligencia como open source intelligence hoy día es una tremenda realidad desarrollada por empresas privadas entonces así como hoy día el Estado ha perdido el monopolio del uso de las fuerzas de una u otra forma al ya no tener solo el monopolio de estas cinco dimensiones en las que se da la guerra hoy día el Estado también está perdiendo el monopolio del uso de las armas de destrucción masiva y eso es un elemento muy importante que nos enseña este conflicto en particular armas de destrucción masiva se denominan a todas aquellas armas de tipo química biológica radiológica que pueden influir siendo normalmente cuando uno estudia la teoría hay dos elementos importantes al clasificar las armas de destrucción masiva uno es el acceso a las armas y otro a su nivel de letalidad no hay ninguna duda que el acceso más rápido y más fácil son las armas químicas posteriormente vendría la biológica y la más difícil de acceder son las radiológicas pero no hay ninguna duda que las más letales son las dos últimas la biológica y la radiológica habiendo dicho eso hoy día estamos hablando aquí de la posibilidad de uso de armas nucleares en sus distintas menciones o bombas sucias que una bomba sucia viene a ser una bomba con explosivos tradicionales mezclado con material radioactivo que evidentemente tiene un impacto importante y en el último tiempo ha estado de moda esto porque de una u otra forma Rusia ha manifestado que Ucrania estaba o planificando el detonar una bomba sucia lo que se estima es más una bandera falsa levantada para tener la excusa de poder usar un arma nuclear de tipo táctico yo diría definitivamente que el tema de la bomba sucia si uno hace el ejercicio no está en el interés de Ucrania usarla a Ucrania al que menos le conviene usar una bomba sucia por las repercusiones que eso podría tener y sobre todo de la perspectiva también del apoyo internacional y las armas nucleares propiamente tales se dividen en táctica y estratégica ahora si uno observa la literatura hay distintas clasificaciones pero en términos generales una bomba de 50 kilotones o hasta 100 kilotones puede ser denominada arma táctica mayor de 100 kilotones o mayor de 50 kilotones es una arma estratégica yo solamente quiero mencionar lo siguiente las armas empleadas en Hiroshima y Nagasaki en Hiroshima fueron de 15 kilotones y en Nagasaki 21 kilotones o sea para esta clasificación estaríamos hablando que las dos armas nucleares que en la historia fueron detonadas son armas nucleares del tipo táctico en mi modesta opinión no existe la clasificación de armas nucleares tipo táctico porque no es la cantidad de kilotones es el efecto que las armas nucleares tienen todas las armas nucleares son estratégicas que duda cabe que después del empleo de Hiroshima y Nagasaki el efecto el impacto que tuvieron en estos armas nucleares fue estratégico se acabó la guerra entonces esta clasificación antojadiza que hacemos de armas nucleares tácticas como queriendo minimizar el tema en mi modesta opinión es falsa conduce a error y creo muy importante tenerlo en cuenta para no confundirse en términos de arsenal arsenal nuclear la Unión Soviética de Estados Unidos concentra el 90% del arsenal nuclear que hay en el mundo Rusia tiene aproximadamente 7.654 de las cuales casi 2.000 armas son del tipo táctico que ya hemos mencionado más de 2.000 son armas estratégicas y 2.800 en reserva Estados Unidos fíjense ustedes en el cuadro figura solamente con 230 porque Estados Unidos terminada la guerra fría eliminó sus armas tácticas eliminó y dejó solamente 230 ¿por qué las eliminó? porque dijo hoy día con la tecnología tengo la misma capacidad de destrucción que un arma táctica ¿para qué voy a tener armas nucleares tácticas si puedo tener el mismo efecto con armas convencionales? de allí que eliminó gran parte de su arsenal y se centró solamente en armas de tipo estratégico donde la cifra que ahí aparece son la cantidad de armas nucleares siendo un total de 5.700 o hasta 6.000 armas del tipo táctico ahora bien para ir ya entrando a materia y responder la pregunta el empleo del arma nuclear por parte de Rusia yo voy a mencionar solamente tres elementos que me parece importante tener en cuenta primero el uso de la retórica respecto al uso de las armas por parte del presidente Putin segundo los ataques centrales nucleares ucranianos les adelanto que Ucrania tenía 5 centrales nucleares después de la explosión de Chernobyl se quedó con 4 esas 4 nucleares tienen 15 reactores que proveen el 50% de la energía eléctrica de Ucrania y un eventual ataque nuclear como podría ser en definitiva el empleo lo primero la doctrina escalar y desescalar la doctrina escalar y desescalar presente desde lo nuclear en lo soviético es un concepto que se origina con el término de la guerra fría en la década de 1990 es conocido como la doctrina Ivanov es una nueva doctrina militar rusa firmada por el presidente Putin cuando era presidente en el año 2000 pero fue desarrollada mientras Putin fue el secretario del Consejo de Seguridad Nacional ruso estamos hablando de una doctrina nuclear que maneja muy bien que hoy día ejerce el poder en Rusia porque a él le tocó desarrollarla y esta es una doctrina que habla de escalar y desescalar entendiendo que el escalar y desescalar es formar es forzar al adversario a detener su acción militar tradicional a través de la amenaza ampliar una serie de ataques de variada intensidad basada en armas convencionales nucleares a esta doctrina lo único que le falta es el uso al hombre nuclear hasta la fecha porque lo convencional lo ha hecho considera el uso primario y esto también es relevante porque Estados Unidos no lo tiene en su doctrina el uso primario en guerra convencional con armas nucleares tácticas y esto es un elemento importante tener en cuenta circunstancia y doctrina de empleo es la existencia del Estado en riesgo y la soberanía y integridad territorial comprometida no especificando la doctrina soviética que entienden los rusos por soberanía y integridad territorial comprometida ahora ¿cómo esto se ha usado en la retórica? solamente a modo de ejemplo para escalar y desescalar estas son las declaraciones de Putin que confirman esta estrategia el año 2014 con ocasión de la invasión de Crimea él señaló que las fuerzas nucleares debieran estar en alerta mientras se realizara la invasión ahora en este conflicto el 24 de febrero el día de la invasión manifestó que en trate de amenazar nuestro país nuestra gente debe saber que Rusia responderá como ustedes jamás han visto en la historia ¿qué jamás hemos visto en la historia? un ataque nuclear el 27 de febrero del año 2022 he ordenado al ministro de defensa y al comandante en jefe de las fuerzas rusas poner a las fuerzas de disociación en modo especial de combate es decir, alertar a todo esto el actual ministro de defensa Choi Woo es el ministro de defensa desde el año 2012 y a él le tocó la modernización de las fuerzas de defensa rusas tanto en lo convencional como en lo nuclear o sea, estamos hablando de gente que le ha tocado por largo tiempo desarrollar esta doctrina 21 de septiembre del 2022 haremos uso de todos los sistemas de armas disponibles esto no es un engaño no estamos bluffeando dijo Putin el 30 de septiembre Rusia puede usar armas nucleares para defender nuestro territorio en referencia a los territorios ocupados hoy en Ucrania está diciendo cuidado con eso porque los territorios ocupados desde nuestra perspectiva es territorio ruso y referencia al uso nuclear al final de la segunda guerra mundial señala por cierto los Estados Unidos crearon un precedente al usar el arma nuclear por lo tanto porque no nosotros entonces hay allí en la retórica el empleo la voluntad de disuadir y de enviar un mensaje un mensaje yo diría al mundo occidental particularmente la NATO y Estados Unidos que están detrás del esfuerzo principal apoyando Ucrania ahora bien en el ataque convencional a la central nuclear en Ucrania ahí tienen el dispositivo ustedes de las cuatro centrales hoy día existentes son las cuatro centrales como decíamos anteriormente con 15 reactores 50% de la energía eléctrica de Ucrania donde uno ¿qué podría esperar? uno podría esperar un ataque convencional o un arma nuclear táctica a un reactor con la finalidad de producir un impacto y una destrucción realmente importante eventuales daños A podrían desencadenar directo a cada reactor lo puede hacer con normas convencionales y se puede producir una fuga es difícil sí pero es probable hacerlo existe la tecnología a los sistemas de seguridad de cada reactor a la pérdida del poder eléctrico el poder eléctrico muy importante en los reactores porque permite el enfriamiento en Chernobyl tuvimos la tragedia porque no se fue capaz de enfriar al reactor el núcleo del reactor por lo tanto son elementos importantes a tener en cuenta que podrían desencadenar un ataque convencional personal experto que opera la planta también ¿qué pasa si el personal tenemos baja? la gente ya no existe no vamos a tener quién puede operar la planta los sistemas de enfriamiento y la pérdida de desechos radioactivos almacenados que también es otro elemento extremadamente importante aquí voy ya terminando respecto al eventual empleo nuclear si uno revisa toda la literatura de expertos tanto en Europa como en Estados Unidos en otros lados existen tres probabilidades o tres hipótesis de empleo la primera es una demostración nuclear táctica en un lugar no habitado o en alta mar algunos están hablando que podría ser en el mar negro o ahí habría que ver con la reacción de Turquía etcétera 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 pero una demostración para finalmente disuadir en mejor forma o sentar a Ucrania a la mesa de negociaciones un ataque nuclear táctico en el frente o en la profundidad ucraniana yo creo que es menos probable que sea en el frente porque un ataque nuclear los ataques nucleares con armas tácticas fueron hechas para afectar grandes unidades y aquí hay una característica que no se cumple Ucrania tiene sus unidades no concentradas las tiene muy diseminadas por lo tanto una bomba nuclear táctica no sería lo más adecuado adicionalmente está en contacto con las tropas rusas tropas rusas que no tienen el entrenamiento ni el equipamiento para soportar una bomba nuclear táctica entonces sería afectar a sus propias fuerzas por lo tanto no es muy plausible la idea y un ataque nuclear estratégico que es lo menos probable en mi modesta opinión es una destrucción muy asegurada porque ya usar un arma de tales proporciones que desencadenaría una respuesta catastrófica por parte de Estados Unidos o por parte de la NATO ninguna duda de ello consideraciones finales para ir terminando desde el nivel táctico operacional Rusia ha cedido a la iniciativa en el campo de combate no hay ninguna duda al mismo tiempo ha sido incapaz de movilizar a la sociedad tras el esfuerzo bélico de los 300.000 que anunció hay 200.000 en el extranjero y han podido reclutar un poco más de 100.000 de perdurar ambas situaciones es decir la pérdida de iniciativa en el campo de combate la poca efectividad de sus militares y al mismo tiempo la falta de apoyo de la sociedad bueno con eso no se puede ganar un conflicto no se puede ganar una guerra solo podría esperar poner pausa al conflicto ayudado además por el invierno que ya el invierno llegó y el invierno va a ser un actor relevante no hay ninguna duda la historia lo demuestra por lo demás limitando las pérdidas imponiendo costos más allá al campo de combate a través de los partidos terrestres aéreos con los drones a la infraestructura crítica que es lo que hoy día en este minuto está haciendo Rusia en contra de Ucrania afectar la matriz energética ucraniana ya degradada en un tercio se convierte también en otro objetivo importante y hay otro objetivo que Rusia podría y ojalá no lo haga es bombardear la represa nova Kakovska inundando alrededor de Gerson afectando la movilidad de la fuerza ucraniana eso sería una inundación restringiendo la movilidad en forma seria sin embargo cualquiera de las posibilidades que hemos mencionado anteriormente ninguna de esas medidas constituye una variable de cambio relevante para lo que está ocurriendo en el campo de combate en el curso del conflicto no es lo que se denomina en la literatura un game changers o sea no va a cambiar la situación ahora en lo estratégico de allí que las amenazas de empleo nuclear pueden tener dos finalidades uno doblar la apuesta a Putin para forzar a Occidente a facilitar un censo en conflicto limitando las opciones objetivas de Ucrania de una recuperación total de su soberanía es decir asegurar el corredor cierto concreto que en mi modesta opinión es el objetivo y lo más importante estamos de acuerdo y la segunda es que las amenazas constituyen un genuino interés aunque torpe esfuerzo por crear un pretexto para una escalada nuclear al enfrentar Rusia hoy pérdidas considerables en el terreno de su poder de combate creciente malestar interno mayor en el ambiente internacional severa y creciente sanciones económicas las amenazas anteriores disminuir la adopción a terminar la guerra mediante una retirada de Ucrania parcial o total o bien correr el riesgo del uso nuclear la más destructiva evidentemente de todas las opciones y en lo político estratégico se extendió la posibilidad de las armas químicas, biológicas radiológicas de actores no estatales es un evento que llegó está allí se va a quedar y hay que observarlo con mucha detención vamos a pasar de una bipolaridad nuclear a una multipolaridad nuclear eso es un hecho en el orden internacional pasamos de una bipolaridad a una bipolaridad y una multipolaridad a una multipolaridad bueno, eso de orden internacional pero desde la perspectiva solo de lo nuclear estamos acostumbrados a tratar este tema en una bipolaridad es decir Estados Unidos Rusia pero China es un actor relevante a final del 2030 va a tener más de mil cabezas nucleares si ha sido difícil desarrollar estrategias y relaciones con dos actores imagínense ustedes lo problemático que va a ser desde la perspectiva de la estrategia nuclear lidiar con tres actores que tienen esa capacidad empleo podría significar un incentivo a otros estados para acceder a armas nucleares evidente Corea del Norte está observando muy atentamente Rusia continuará con amenaza a uso de armas nucleares mientras no existan riesgos a sus intereses vitales como además lo señala su doctrina la guerra sin horizonte de términos dependerá de la continuidad y calidad del apoyo occidental a Ucrania lo dijimos en la última reunión que estuvimos acá el tiempo y el apoyo son cruciales y siguen siendo cruciales y aquí me parece importante colocar un elemento que no tengo ninguna duda de nuestra subsecretaria lo va a profundizar pero yo creo que la perspectiva del derecho internacional también hay una herramienta de disuasión a los líderes políticos actuales dada las consecuencias del uso de un arma nuclear también es posible disuadir manifestando claramente cuáles son el impacto porque no da lo mismo usar un arma nuclear en las condiciones que se podría estar pensando por lo tanto y con esto termino definitivamente se estima que la posibilidad de empleo de un arma nuclear a la fecha es baja con todo es baja los principales especialistas no la dan más allá un 20% en el uso de arma táctica hay un impacto operacional limitado como dijimos anteriormente por la actual dispersión en terreno de las fuerzas había un efecto sobre las propias fuerzas rusas pobremente entrenadas y equipadas hay un potencial efecto sobre la población civil rusa había un alineamiento y condena internacional importante convirtiendo a Rusia en un estado paria los costos de hacerlo superarían ampliamente cualquier objetivo político planteado originalmente si cuando un líder político resuelve usar un arma nuclear tiene que estar muy claro cuáles son los costos y los beneficios y si los costos son mayores que los beneficios es evidente que por lo menos lo va a pensar China y la India ya han manifestado además las aprehensiones de este uso y se han manifestado a Putin se emplea además si se materializa el empleo se emplea la última carta de disuasión después de eso ya no habría nada más que conversar la amenaza de respuesta convencional de Estados Unidos y de la OTAN con consecuencias catastróficas como lo señaló el asesor de seguridad nacional norteamericano Jake Salig la semana pasada salvo ¿cómo podría aumentar esta posibilidad de empleo de arma nuclear? en mi honesta opinión con dos elementos amenaza a intereses vitales de Rusia territorio de la población de Rusia y la amenaza a la supervivencia del régimen político Putin porque al final del día Putin está en el conflicto además para salvar su poder en Rusia gracias muchísimas gracias John Carolina Putin bueno muchas gracias veo que tienes mucha esperanza en el derecho internacional y yo alguna y no sé si esa es la vía recordemos que además la jurisdicción y la competencia dentro del derecho internacional depende siempre de la voluntad de los estados y Rusia no es parte de muchos de los tratados internacionales que ven de la perspectiva del derecho internacional humanitario de la perspectiva del derecho criminal internacional especialmente yo voy a tratar de dar una mirada en este caso más bien de cómo leemos las señales pero de naturaleza diplomática de naturaleza de política internacional y cómo nos plegamos entonces a lo que está sucediendo en este momento creo que lo primero es ver si efectivamente como señalaba Fernando estamos ante una amenaza efectiva e inminente de una guerra nuclear o si estamos más bien ante la utilización de una retórica y aquí hay por lo menos cuatro claves que hay que observar para ver si están presentes o no algunas que sí efectivamente están presentes otras yo creo que todavía no son no son muy claras ¿cuáles son estas claves específicas que internacionalmente uno mira para saber si vamos a estar en presencia de esta guerra? lo primero si es que efectivamente estamos frente o sobrepasamos lo que ha sido la doctrina de defensa tradicional rusa la doctrina Ivanov que señalaba el expositor anterior consistente en que se utilizarán armas nucleares ante una amenaza a la existencia del estado del estado ruso aquí todavía no vemos una amenaza tal vez más específica donde definitivamente Rusia o el presidente Putin diga bueno si sucede esto yo voy a utilizar el arma eso todavía está en lo genérico entonces esto es un check que está como medio check no sabemos si está pasando o todavía no lo segundo que también ya salió en la primera presentación y una clave que hay que observar que una derrota definitiva de las fuerzas rusas en Ucrania traerían consecuencias al poder interno del presidente del presidente Putin se relaciona con la fuerza de Putin al interior al interior de Rusia si vemos que las élites empiezan siguen quejándose criticando públicamente a Putin podría efectivamente tal vez utilizar o llegar a utilizar estas armas nucleares para reafirmarse políticamente para cambiar la discusión y para mostrar además que es el hombre fuerte que lo provee además su historia y su leyenda y curiosamente la paradoja es que este es uno de los desafíos precisamente de esta guerra porque Estados Unidos y los alidados occidentales de Ucrania están correctamente apoyando a Ucrania en su campaña de recuperación de todo el territorio que ha perdido en manos de Rusia pero invertir o lograr un éxito total o inequívoco de Ucrania y asestar una derrota que sea deshonrosa a Putin puede traer un riesgo mayor de que Putin desesperado detone efectivamente una guerra nuclear entonces por eso actualmente se discute sobre todo en Estados Unidos que una derrota humillante de Rusia en Gerson podría persuadir a Putin de utilizar las armas nucleares tácticas aunque ya veo que aquí no estamos de acuerdo con el concepto en un esfuerzo de revertir estas derrotas el tercer factor que también hay que observar internacionalmente es si hay movimientos de armas desde sus lugares de almacenamiento hacia el campo de batalla bueno el consenso general aunque ya sabemos que aquí no todos creen que se puede hacer esta distinción entre armas nucleares estratégicas y armas nucleares tácticas es que eventualmente Putin utiliza o Rusia recurriría a estas últimas las armas nucleares de carácter de carácter táctico que son cerca justamente de 2000 ahora estas armas no están habilitadas para un uso inmediato a diferencia de las armas nucleares estratégicas que si están en determinados lugares que se sabe donde están que además están sujetas a un régimen internacional bilateral que son los llamados tratados START entre Estados Unidos y Rusia que son aquellas que están donde se aprieta el botón nuclear que llevan en este maletín tanto los presidentes de Estados Unidos como de Rusia estas armas tácticas están en búnkers de almacenamiento en sitios de almacenamiento que están localizados en distintos puntos del territorio ruso y además los sistemas de lanzamiento de estas armas están ubicados en instalaciones que también están separadas entre sí y a lo largo y ancho del país se supone que son cerca de 12 sitios de almacenamiento conocidos como Object S pero hay uno de ellos que sí está justamente en la frontera rusa entonces si se emite una orden para elevar el nivel de disposición rusa para utilizar estas armas este directorio de los 12 que es el custodio de las armas nucleares rusas tendría que emitir órdenes para transportar esas armas desde las instalaciones en las cuales se encuentren cargarlas en camiones especializados dirigirlas hacia los puntos determinados de donde se podrían desplegar y además ser equipadas sobre los sistemas de lanzamiento entonces todo esto es una operación logística que sería detectable bien sea por sistemas satelitales por sistemas de inteligencia podríamos tener una con antelación noticia de que va a venir un ataque inminente el punto que hay armas que son o sistemas de lanzamiento especialmente que son de uso dual entonces no poder y ahí podría no distinguirse si es que efectivamente una de estas armas está siendo utilizada sin noticia al exterior que es lo que se busca frente a esto que si se sabe que va a haber una guerra militar inminente por estos movimientos de armamentos rusos se pudiese hacer una presión internacional muy fuerte como han señalado tanto Fernando como John los dos países que al principio habían sido muy reacios a expresar una condena enérgica a Rusia como son los casos de China y la India están siendo cada vez más vocales frente a una guerra que les incomoda y el último factor clave también es el movimiento de tropas de tropas militares porque se supone que si Rusia lanzara un ataque nuclear tendría que estar disponible todo planificado y preparado para una eventual retaliación bien sea de la OTAN o bien sea de Estados Unidos y sus aliados y en ese caso también se notaría la cantidad de hombres que están siendo llamados a las filas y esto todavía no se observa ahora ¿qué pasa si es que efectivamente esta amenaza nuclear o esta amenaza del recurso a armas nucleares sucede? ¿cuáles serían las consecuencias o qué escenarios se están evaluando? Paradojas de la vida en febrero de este año comienzos del 2022 hay una declaración conjunta entre los Nuclear Weapon States que se llaman que son aquellos tratados que aquellos estados que antes del tratado de no proliferación nuclear ya tenían armas nucleares emitieron una declaración conjunta señalando que una guerra nuclear no puede ser ganada y nunca puede ser peleada esta es una declaración que emite China, Francia, Rusia el Reino Unido y Estados y Estados Unidos pero evidentemente al mes siguiente Rusia invade a Ucrania y desde allí los líderes mundiales han tenido que ver que probablemente esta situación puede efectivamente darse y hay que evaluar qué escenarios podrían generarse y hay cuatro escenarios desde lo más dramático que es lo que señaló en su momento el presidente Biden hace unas semanas atrás que se produzca un armagedón nuclear o hasta lo que se ha contenido al menos desde la segunda guerra mundial en adelante sobre todo en la guerra fría que es que se evite la guerra y dos escenarios intermedios que es el de la normalización nuclear que también sería muy catastrófico y lo del chantaje nuclear que también sería un punto que se está observando con bastante detención bueno el armagedón nuclear prácticamente o yo no voy a decir que se pueda descartar pero las consecuencias serían tan nefastas que llevarían inclusive a la destrucción del planeta que se que se vislumbra que no va a haber que de haber un ataque nuclear la respuesta va a ser militar pero no de carácter nuclear sino a través de una guerra de naturaleza convencional y además un incremento de las sanciones y sanciones mucho más extremas sanciones diplomáticas sanciones económicas que podrían llegar por ejemplo obviamente que al congelamiento de todos los activos también al no aceptar pasaportes rusos en ningún lugar del mundo algo de eso ya estamos viendo por el acuerdo de los granos que hay algún indicio que hay algún indicio de aquello y además evidentemente que objetivos militares como que se bombardeen toda la flota rusa que está estacionada en el mar en el mar negro y además obviamente se produciría que Rusia se transformaría en un estado en un estado paria internacional entonces lo del armagedón nuclear no está muy bien yo diría que prácticamente es algo que se descartaría ahora entonces qué es lo que tenemos que hacer para o cuáles son los escenarios estos intermedios primero es lo de la normalización nuclear sabemos que el armagedón una respuesta nuclear ante un ataque nuclear es muy poco probable que pase pero nos podemos topar si es que no atacamos o si no damos una respuesta rusa a que se produzca esta normalización nuclear es decir que las armas nucleares mostrarían su eficacia ante una guerra de agresión y no solamente para efectos de disuasión y eso es rompería lo que ha pasado desde la segunda guerra mundial en adelante Rusia quizás China podrían tentarse con cruzar nuevamente este umbral nuclear y estados no nucleares como Corea del Sur Alemania o Japón inclusive se apurarían en adquirir este material nuclear para su autoprotección y esto ha llevado para evitar esta normalización nuclear a que se proponga que Rusia que haya que entrar en negociaciones de paz inmediata con Rusia pero esto a su vez también nos abre el tercer escenario que es decir bueno entonces vamos a dar pie y vamos a aceptar el chantaje nuclear ruso y que va a ser exitoso y eso también es un escenario bastante catastrófico porque si Rusia concluye u otros países que puede ganar guerras de agresión recurriendo a la amenaza nuclear se abre también un futuro que es bastante negro porque qué impediría que el día de mañana Rusia u otros estados vuelvan a amenazar nuclearmente quizás a países inclusive del este de Europa o también qué pasaría con la península de Corea o inclusive qué pasaría con esta situación tan tensa que todavía tenemos en Taiwán entonces estos tres escenarios son sumamente oscuros pero son factibles pero en conjunto no son más factibles que es lo que ha pasado hasta ahora post Segunda Guerra Mundial que es el de evitar una guerra nuclear como ya lo señalaron mis copanelistas las dos grandes crisis nucleares que han existido se han evitado en definitiva porque sabemos que esto llevaría o podría llevar a una destrucción planetaria y al final la sabiduría popular ha evitado que esto se produzca pero además no solamente frente a estos cuatro escenarios que están siempre en estudio y en evaluación también estamos viendo que esto va a producir y está produciendo inclusive antes de la amenaza rusa sobre Ucrania y la amenaza nuclear a un cambio en las determinadas acciones de naturaleza geopolítica es cierto que las armas nucleares han sido centrales en las relaciones internacionales desde el año 45 en adelante desde las bombas de Hiroshima y Nagasaki porque nunca más después de esa ocasión han sido no, no te preocupes Fernando nunca más han sido utilizadas se señala que ayudaron a mantener fría la guerra fría porque forzaron a que existiesen ciertos grados de precaución en ambos lados de la confrontación también las negociaciones sobre el control de armas nucleares fueron exitosas porque limitaron los arsenales nucleares de ambas potencias y ralentizaron la proliferación nuclear hoy solo siete países además de Estados Unidos y Rusia poseen armas nucleares el Reino Unido Francia China Israel India Pakistán y Corea del Norte y esto lleva un poco como a los policy makers y a la academia señalar que el peligro nuclear como que es algo old fashion algo como de la de la segunda guerra mundial pero vemos que tras 50 años esta amenaza o el tabú nuclear se ha ido trizando y se ha ido trizando inclusive antes de la de la amenaza rusa como señalé aún hace unos instantes y por qué se ha ido trizando el tabú nuclear contra la posesión o la utilización de este tipo de este tipo de armas por un lado está el surgimiento de las llamadas armas nucleares tácticas o por lo menos la existencia que podrían ser menos catastróficas o menos letales que las armas de naturaleza estratégicas pero también había indicios anteriores primero tras el desmembramiento de la Unión Soviética Ucrania renunció a la utilización de sus armas nucleares rusas que estaban en su territorio a través del memorándum o el acuerdo de Budapest en intercambio a ciertos compromisos de seguridad y defensa pero vemos que desde el año 94 en adelante ha sido invadida dos veces sin que efectivamente estos compromisos de defensa que son bastante tenues en algún caso se lleguen o sea se hayan concretado efectivamente por otro lado tras esta segunda invasión a Ucrania se ha desestimado el involucramiento militar directo en ayuda de Ucrania por el entendido que despachar tropas o establecer una zona de exclusión aérea podría desencadenar esta tercera guerra mundial y entonces eso también ha generado que se vea esta decisión de Estados Unidos de sus aliados europeos como un factor a favor de la posesión de arsenal nuclear porque al menos Estados Unidos no va a intervenir otra situación que también ha contribuido a repensar si es que estamos nuevamente o si vamos a avanzar hacia una cúspide o una nueva era de proliferación nuclear fue las situaciones como las que ocurrieron en Irak y en Libia países en los cuales sus líderes cuando terminan los programas nucleares rápidamente caen entonces también esto le dice a algunos estados bueno hay que tener mucho cuidado a lo mejor nosotros tenemos que seguir armándonos tenemos que seguir avanzando en esta proliferación nuclear para evitar justamente que podamos que nos pueda pasar lo mismo y también otro problema muy grave esto es lamentable desde el punto de vista multilateral pero pasa suele pasar mucho más de lo que uno piensa que hay un grave problema de socavamiento del sistema internacional de no proliferación previo ya a la invasión Rusia a Ucrania tanto China y Estados Unidos y la misma Rusia ya estaban expandiendo sus arsenales nucleares contraviniendo todo el estatus quo pactado en el tratado de no proliferación nuclear además ya sabemos que Corea del Norte denunció este tratado el año 2003 y hay otros países nucleares que no son parte del tratado entonces tenemos un problema efectivamente y aquí lo lamentable del derecho internacional de falta de jurisdicción si bien el tratado de no proliferación más de 190 estados son parte los estados más o por lo menos un tercio de los estados nucleares carecen de este no están en este tratado yo creo que ya estamos casi en el tiempo pero si me gustaría señalarles como podemos leer o como también podemos explicar o entender lo que ha pasado con esta retirada y vuelta de Rusia al acuerdo de exportación de granos en los puertos del Mar Negro porque es muy curioso que en un par de días o en un par de horas haya cambiado Rusia tan fuertemente su posición bueno por un lado vemos que Rusia está o tal vez tiene conciencia de estar perdiendo el espacio en el campo de batalla y con el anuncio de la salida del acuerdo puede negociar con Ucrania ciertas garantías extras sobre todo para que no sea utilizado el corredor como medios de exportación de armas o de otro tipo de material bélico luego el rol de Turquía Rusia observó que su retirada no iba a impactar en el compromiso ni de Turquía ni de las Naciones Unidas en mantener este acuerdo es decir no fue un jugador clave que cambiase el curso de los acontecimientos pero además y esto yo creo que es el verdadero factor Moscú nunca estuvo satisfecho con este acuerdo y que vence ahora vence en estos próximos días y con esta retirada express Rusia da señales que exigirá concesiones internacionales para renovar nuevamente este acuerdo ¿por qué? porque si bien los embarques ucranianos se retomaron durante el verano los granos que son de propiedad de Rusia y la exportación de fertilizantes están por niveles muy por debajo de los que existían antes a la guerra ¿y por qué? porque compañías navieras compañías de seguros los gobiernos no han querido pactar con Moscú para transportar estos granos entonces probablemente lo que Rusia quiere hacer en este momento es renegociar este acuerdo pero compactando también una desescalada en las sanciones muchísimas gracias Carolina en honor al tiempo tenemos que despedir nuestra conexión con Emol TV pero vamos a continuar a través de nuestra plataforma en Youtube del CEP Chile así que los invitamos a unirnos a través de esa plataforma y nosotros vamos a continuar ahí con las preguntas nos han llegado muchísimas preguntas dudas comentarios que vamos a hacer llegar a nuestros panelistas así que muchísimas gracias a quienes nos han seguido a través de Emol TV y vamos a hacer la conexión con nuestras plataformas en Youtube para quienes nos están siguiendo a través precisamente de ese canal son muchas las personas hemos tenido un éxito de audiencia para que vean a pesar de una guerra que ha durado tantísimo tiempo sigue despertando el interés bueno de la gente aquí en este rincón del planeta por saber no solamente cómo continúa sino cómo son esas aristas tan complejas amenaza nuclear y otras tantas que han tocado nuestros panelistas comienzo a recibir las preguntas que nos han llegado parto con una para Fernando Wilson de un tema que ustedes trataron que se trata de las las elecciones de medio tiempo de medio término que tienen ahora en Estados Unidos él quiere saber cómo esas pueden afectar el rumbo de la guerra y sobre todo la posición de Washington en los próximos meses si eventualmente los republicanos ganan posiciones todo parece indicar que eso sería así aunque a estas alturas del partido nadie puede predecir nada con las encuestas pero en términos prácticos el presidente Biden podría recibir un golpe importante en términos de su libertad política y con una cámara de representantes y un senado controlado por los republicanos la libertad que tendría para poder continuar mandando estos enormes paquetes de ayuda recordemos que el último de muchos es de 11 mil millones de dólares 11 billones entonces son cifras que probablemente van a comenzar a ser van a tener que pasar por lo menos por los consejos de política exterior de ambas cámaras donde va a haber una postura bastante más compleja también recordemos que si bien es cierto el presidente norteamericano controla la política exterior tiene que ser en acuerdo a través de un complejo sistema de check and balances con precisamente los comités de política exterior el comité conjunto de inteligencia y los comités de defensa de las dos cámaras por lo tanto eso significa que Biden tendría un escenario bastante más complejo para mantener estas ayudas ahora por otro lado la causa ucraniana es muy fuerte en los sectores conservadores de Estados Unidos por lo tanto no se ve probable que este programa en específico fuera utilizado como un arma política interna son más probables otros programas asistencias económicas en América Latina programas de derechos humanos etcétera pero que van a ser además área de conflicto interno con respecto a las elecciones presidenciales de dos años más pero en ese mismo esquema claramente va a ser un proceso que hoy día es básicamente una decisión ejecutiva que corre como tren digamos y en el cual ambas cámaras son básicamente un buzón va a tener que tener prácticamente digamos una negociación breve muchísimas gracias Fernando una pregunta Roberto Urzúa John yo creo que esta la puedes contestar tú ¿es posible que Occidente brinde material nuclear a Ucrania como disuasivo contra Rusia? ¿material nuclear? bueno es imposible creo muy difícil hacerlo además uno podría tener el material nuclear pero no se olviden que un arma tiene dos grandes elementos uno es el vector de lanzamiento y otro es la carga nuclear de hecho Carolina mencionaba precisamente que muchos de los sistemas de armas por ejemplo SH-101 que es convencional la única diferencia con el SH-102 es que el SH-102 lleva carga nuclear pero son vectores de lanzamiento lo mismo el ISLANDER y otros más entonces yo creo que lo que sí Ucrania necesita más que algo nuclear hoy día es mantener el apoyo que Occidente le ha dado lo logístico en el material bélico para continuar su esfuerzo y pueda seguir enfrentando a Rusia para al final del día obligar a una solución negociada que creo que sería el mejor resultado final por lo tanto definitivamente lo veo muy difícil por no decir imposible muchas gracias si por favor Fernando hay que recordar que las únicas transferencias tanto europeas como norteamericanas de armas nucleares han sido en el marco de la OTAN y siempre con el sistema doble llave es decir Estados Unidos retiene una llave y se le entrega al país europeo el control de la otra ni siquiera aliados tan cercanos como Taiwán durante la guerra fría Corea del Sur etcétera han recibido ese nivel de armamento cuando Francia pidió un arma nuclear antes de ser potencia nuclear para usarla sobre Dian Bienfu en Indochina en el año 54 pese a que un avión bombardero B-29 fue pintado con colores franceses la decisión final fue negativa por lo tanto ni siquiera en circunstancias extremas en un mundo mucho más permisivo y donde el tabú nuclear no tenía las características que tiene hoy día se ha transferido un arma a un país que está dispuesto o eventualmente dispuesto a usarla fuera de la OTAN y además inculpiría las normas del tratado de no proliferación específicamente para los países que son parte yo no creo que alguien se arriesgaría a eso Carolina Amalia Requiena pregunta ¿qué sabemos eventualmente de fisuras que puede haber dentro del ejército ruso o dentro de la misma Rusia hacia Putin teniendo en cuenta que la guerra no ha salido como él ha querido ¿hay alguna opción por ejemplo de un eventual golpe contra Putin o alguna sonada algunos generales rebeldes que prefieran no seguir adelante con esta guerra? eso yo creo que no lo sabemos es algo bastante oscuro no se sabe muy bien cómo se maneja además el poder y cómo son aquellas relaciones de poder entre Rusia o entre los líderes rusos y además recordemos que Putin en estos momentos es una persona que está muy poco accesible no se sabe si está en su lugar de verano Sochi si está en Moscú o dónde o dónde está entonces yo creo que en esa perspectiva Occidente no tiene por lo menos ante la opinión pública un conocimiento de qué es lo que está pasando internamente en Rusia además es un estado autocrático prácticamente dictatorial donde las comunicaciones se controlan los medios se controlan lo que hace cada uno de los ciudadanos también está sujeto a un escrutinio oficial muy profundo perfecto tenemos también preguntas aquí del público aquí el caballero levantó la mano ahí el micrófono por favor gracias primero quiero felicitar a los tres panelistas por su clara y completa exposición que hicieron muchas gracias tengo una inquietud o preocupación por el pueblo ucraniano hemos escuchado acá sobre bombas tajas estratégicas tanques decisiones del Kremlin pero yo como persona digo alguien se preocupa del pueblo ucraniano cuando ven caen los misiles se destruye la gente pierde sus familiares entonces la pregunta es para cualquiera de ustedes tres no existe el interés por parte de occidente y lo digo claramente Estados Unidos a través de la OTAN de desgastar a la Rusia en esta guerra que se estire que se estire que se vaya destruyendo Rusia a costa de quien yo lo ucraniano no es la primera vez en la historia que ocurre una cosa así le pasó a Anoy cuando tenía problemas con Estados Unidos en Vietnam y China le dijo no yo quiero que se desgaste en ustedes y el imperio estadounidense también y lo mismo le pasa a Israel con Bashir al-Azhar en Siria entre más se maten los árabes mejor para Israel están ocupados entonces la pregunta es ¿no estará ese interés perverso del interés nacional de un país que se siga esta guerra en la medida que se pueda desgastar Rusia en términos prácticos el interés nacional es un factor que está permanente en la situación recordemos la famosa entrevista de Gladstone con el embajador belga digamos cuando le dijo que él no tenía que Gran Bretaña no tenía amistades pero sí tenía intereses y Bélgica era uno permanente de la misma forma también la famosa frase digamos que Gran Bretaña estaba dispuesto a luchar contra la Francia de Napoleón hasta el último español durante la guerra peninsular sin embargo en paralelo a esa situación yo diría que en este momento en este caso en particular la voluntad de continuación del conflicto evidentemente es rusa en términos de que si Putin estuviera dispuesto a negociar una salida pactada incluso durante los primeros dos o tres meses hubiera podido probablemente conseguir el corredor desde el Donbass hasta Crimea sin mayores dificultades sin embargo fue Putin que sistemáticamente rechazó dichas condiciones por lo tanto a mí me quedaría la impresión que más bien el problema está dado por ese lado ahora indudablemente Boris Johnson con su tan particular carácter lo dijo en la Cámara de los Comunes de manera brutal y directa digamos hay que continuar alimentando a Ucrania porque no solamente están librando una buena guerra a good fight una buena pelea justa sino que al mismo tiempo están desgastando a Rusia y eso es un hecho evidente pero nadie obliga a Putin a mantener las operaciones nadie obliga a Putin a continuar en una trampa en la que él mismo se colocó ahora ciertamente hay que darle una salida elegante pero a estas alturas del partido yo creo que a ocho meses de una guerra con el volumen de bajas que tienen y con el sufrimiento que va a tener no solo el pueblo ruso sino que el europeo y el ruso o sea no solo el ucraniano sino que el europeo y el ruso el próximo invierno quizás esa responsabilidad está más en Moscú que en Washington o en Bruselas o en Estraburú hay un dato concreto también que el pueblo ucraniano está regresando a Ucrania la gran cantidad de refugiados que vimos en los momentos más álgidos del conflicto millones de refugiados sobre todo en Polonia están regresando a Ucrania y esa es una muy buena noticia y que habla de que de una u otra medida la situación al interior de Ucrania está mejorando hay otro dato importante como ha aumentado el nivel de empleo al interior de Ucrania la ofensiva ucraniana también ha significado un poco minimizar todo el impacto que tiene una guerra pero aquí las grandes potencias que están apoyando a Ucrania que están detrás en el esfuerzo fundamentalmente Estados Unidos Reino Unido o NATO tienen que lidiar con algunos temas de borde como se denomina donde no pueden traspasarse por un lado ayudar a Ucrania pero por otro no tomar acciones directas en contra de Rusia que podría escalar aún más el conflicto haciendo mucho más posible el uso de un arma nuclear entonces es muy difícil balancear esto y creo que eso es lo que ha impedido ahora por cierto toda la guerra trae mucho sufrimiento y nosotros quisiéramos que esto finalizara lo antes posible que es el deseo creo yo de la gran cantidad comunidad internacional un detalle en ese sentido fue hace dos semanas atrás un avión de inteligencia electrónica de la RAF británica volando sobre el Man Negro un RC-135 fue interceptado por casas rusos que incluso hicieron lanzamiento de misiles no hacia él pero demostrando brutalmente y hoy día son escoltados por casas typhoon es decir de alguna manera Rusia está reaccionando frente a algunas participaciones que comienza a considerar un poquitito demasiado explícitas las atribuciones a Gran Bretaña de autoría en las interrupciones en las explosiones del Nord Stream su bastante explícita participación en el ataque a Sebastopol quizás también son algunas líneas rojas que están bastante en la cornisa y que podrían comenzar a generar reacciones respuestas bastante complicadas en ese aspecto aquí había otra pregunta al caballero gracias buenas tardes felicitaciones a los tres exponentes me pareció muy interesante todos estos meses hemos estado escuchando y a mucho detalle los intercambios félicos entre uno y otro sector ya el avance de los medios armamentísticos por decir así pero mirándolo de un poco más de lejos pienso yo para Rusia que inició este conflicto un área tan chica como el Donbass a Crimea le vale la pena seguir insistiendo en algo que la tendencia vemos que la lleva la de perder hasta llegar al punto de conversar que se podría hacer una guerra nuclear por eso yo pienso de que realmente hay una línea roja que más allá de las armas y del poder de las armas hay un problema emocional de orgullo probablemente y hay un problema realmente de no dar el brazo a torcer vale la pena a eso en forma inteligente decir hasta aquí no más llego hagamos las paces y sigamos para adelante porque por lo que se ve Rusia tiene más que perder que ganar ese Donbass a Crimea muchas gracias en términos históricos hay una serie de antecedentes en la muy facetada historia estratégica de Rusia que es que normalmente los desastres militares o las derrotas militares presagian cambios de régimen brutales dentro del país la derrota en el año 5 frente a Japón gatilló la revolución pequeña de 1905 y fue un combustible básico para la primera guerra mundial y finalmente la caída del zarismo y posteriormente en octubre de 1940 el famoso ataque sobre Finlandia la guerra invierno que fue un fiasco muy parecido a lo que se está viendo hoy día transmitió el mensaje a la Alemania nazi de que Rusia era derrotada la Unión Soviética era derrotable de la misma forma que la Rusia imperial fue derrotable para Alemania en 1917 y precipitó el tratado del Brest-Litovsk en 1917 en esa situación para los rusos está el tema de retener el poder por parte de Putin ahí hay un interés personal pero también en su historia estratégica hay consecuencias espantosas de derrotas en guerras limitadas por lo tanto me atrevería a decir que esto va un poco más allá del orgullo y cae un poco dentro de lo que a falta de mejor término podríamos llamar la psique geopolítica rusa que está en particular digamos todo el tema de las fronteras defendibles etcétera etcétera que es una de las herramientas básicas de las cuales conversamos precisamente en ediciones anteriores de este seminario yo diría complementando un poco la respuesta básicamente lo que está detrás de la naturaleza humana lo dijo Tucídia hace más de dos mil años atrás la naturaleza humana está motivada por el miedo el egoísmo el interés o la envidia que él denominó el kervos y el doxa el afán de honor y gloria entonces el miedo hoy día de la guerra nuclear es un tema que los tres elementos hoy día están presentes en este conflicto el segundo elemento que está presente es que acuérdense ustedes que Putin es un testigo de la guerra con Chechenia en dos fases la primera y la segunda guerra con los chechenos después del 2008 en la en la acción a ruso en Georgia donde fue positivo el 2014 en la invasión a Crimea donde no hubo ninguna reacción con los little green men dentro de los hombres entonces ¿cuál es el mensaje que finalmente absorbió? que yo puedo de una u otra forma usar la fuerza y no voy a tener oposición por eso que esta invasión se planteó creo yo teniendo también de una u otra forma estos antecedentes en la psique rusa o en la psique de quienes planificaron esta invasión a Ucrania en esta oportunidad el tema no resultó como estaba esperado pero creo que la comunidad internacional mandó muy mal mensaje al no oponerse ni en el 2008 ni en el 2014 a esta agresión porque lo que hizo fue dar más poder al agresor y cuando uno da más poder al agresor lo que termina es comprándose un conflicto en el puerto plazo mucho mayor bueno recordemos Hitler entre el 36 y el 38 Múnich el 38 los sudetes el Anschluss con Austria el Memel etcétera hasta que finalmente no es posible olvidar que en el caso blanco el plan de invasión a Polonia como hecho político dado Hitler le dijo a las fuerzas armadas que planificaran la no intervención de Francia y Gran Bretaña pese al tratado de garantía firmado por Gran Bretaña es decir un liderazgo autocrático se siente estimulado frente a la no reacción no detenido Carolina ¿te vas a decir algo? Sí, no yo también en línea con lo que señalaba Johnny y Fernando que hay que ponerse la mentalidad de Putin él tiene un mandato y es un mandato además muy identitario él tiene que recuperar el imperio soviético y a eso obedecen tanto las acciones que señalaban tanto Fernando como John y además también hay un tema de ir en contra de Occidente hay una reunión que se desarrolló la semana pasada que se llama en Valdai y ahí es muy interesante lo que se extrae que es decir nosotros tenemos que recuperar o tenemos que imponer la visión rusa frente a la decadencia occidental y que además tuvo una participación importante de distintos países y que estaban y que fueron muy halagadores a la postura rusa una última pregunta y después vamos a entrar a las consideraciones finales el caballero gracias bueno igualmente me sumo a las felicitaciones nunca había visto una conferencia sobre la guerra tan lúcida como la que ustedes pusieron me llama la atención el carácter un poquitito la antigua de la agresión rusa hacia Ucrania porque parece ser como de las antiguas guerras donde hay una agresión hay un pueblo defendiéndose y también hay una voluntad es decir un juego de voluntades de poder que amenaza a los liderazgos me pregunto hablando como de la evolución de la guerra ¿cuál es el papel que creen ustedes que van a tener los operadores de las guerras privadas es decir los subcontratistas de defensa en un contexto como una reacción de las grandes potencias para hacer una guerra convencional ahora que ya se ha pasado un poquitito al tema de hacer la guerra al estilo antiguo hoy en día son los subcontratistas de defensa son las guerras de baja intensidad son el GESOC y su guerra sucia que prácticamente ha logrado terminar con guerras la guerra sucia la guerra de espías generalmente está hecha para terminar con la guerra y de alguna forma el filósofo de la guerra Robert Kaplan que también es asesor del ejército norteamericano un tipazo lo dijo hace 6 años hablando de los liderazgos políticos de Norteamérica dijo que ya no se necesitaría ni un Clinton ni un Bush ni un Biden Norteamérica necesita un César Augusto de la época moderna se necesita una especie de maquiavelo que tome las rendas de la OTAN y de ahí de alguna manera haga peso a esta especie de voluntad del hierro de Putin o de todo incluyendo por ejemplo la experiencia desastrosa de Siria que se transformó en una guerra proxy y que de alguna forma fue el acabose de las voluntades de Estados Unidos hasta el final digamos que Estados Unidos pudo haber ganado o una participación de Occidente pudo haber ganado esa guerra mucho antes de la declaración del califato pero pensando en eso ¿cuál sería el liderazgo? ¿se necesita nuevamente regresar a los tiempos antiguos con César Augusto en los próximos liderazgos en la era post-liberal que tenemos ahora? vaya pregunta a ver abramos los fuegos vamos John César Augusto es muy buena tu pregunta y nos obliga a pensar y a reflexionar para ver cómo responderla digamos yo diría que es cierto que en una primera mirada esta guerra pareciera ser un regreso al modo convencional del uso de la fuerza pero si descubriñamos un poco más vemos cómo en esta guerra han aparecido ya algunas características muy distintivas la primera de ellas son las cinco dimensiones del conflicto neta la terrestre lo naval lo aéreo estamos viendo el cidre espacio y lo espacial estamos viendo una mayor participación y ahí sí quizás hay un regreso en la antigüedad a empresas privadas lo que Maquiavelo denominó los condotieris ¿cierto? el mercenario y otras empresas privadas hoy día que están en el negocio de la guerra eso también llegó para quedarse llegó para instalarse y el riesgo de cuando empresas privadas comienzan a participar en los conflictos restándole al Estado como forma de organización política el imperio del uso de la fuerza lo que tenemos es un descontrol porque una de estas empresas privadas podría usar una bomba sucia y después ¿quién está detrás de esto? eso vendría a cambiar notablemente la forma del uso de la fuerza yo diría la emergencia donde César Augusto lo veo más complejo porque estamos en un orden internacional en transición no hay ninguna duda de eso y no quiero hacer una aseveración desde una perspectiva de ciencia política en un orden internacional en transición sino que lo que quiero decir es que la historia demuestra que cuando los órdenes internacionales están en transición el nivel de conflictividad aumenta y lo que ha ocurrido ahora es que pasamos una bipolaridad a una unipolaridad manifiesta y probablemente estemos en rumbo a una multipolaridad bueno estamos en una época de transición y en esa transición el nivel de conflictividad va a aumentar la mala noticia es que vamos a tener mucho más conflictos la mala noticia es que estamos viendo que el uso de la fuerza en su forma tradicional va a continuar existiendo la mala noticia es que se va a mezclar con la amenaza de naturaleza transnacional la mala noticia es que vamos a tener un cóctel de inseguridad entonces la verdad es que creo que nos va a faltar más que un César Augusto para tratar de generar por eso es muy buena la pregunta condiciones de estabilidad en un escenario global que va en rumbo hacia una inestabilidad hay un famoso autor así como Robert D. Kaplan un autor muy bueno Thomas Barnett que escribió acerca de las áreas de estabilidad y inestabilidad global lo escribió hace 15 años atrás cuando las áreas de estabilidad eran bastante mayores de las que tenemos hoy día hoy día lo que tenemos es un crecimiento exponencial de la área de inestabilidad él decía hay un cordón de inestabilidad que va México, América Central el Magreb el África Zaheliana Medio Oriente el Sudeste Asiático ahí se dan todos los problemas en consecuencia ¿qué nos queda? nos queda una América del Norte estable nos queda una Europa Central estable nos queda una parte de regiones de Oceanía estable y nos queda hasta hace poco una América del Sur más estable pero hoy día esas áreas cada día son más inestables entonces la lucha final que va a ocurrir aquí mayores niveles de conflictividad donde esto es un libro abierto o sea no me atrevo porque sería especular a qué va a ocurrir pero lo que es necesario es generar mayor estabilidad y uno genera mayor estabilidad cuando tiene un estado más fuerte cuando es capaz de intervenir y generar estabilidad en distintos lugares y de allí la finalidad de las fuerzas armadas al final del día que no están para la guerra sino que están para preservar la paz creo que es un elemento importante un instrumento importante sobre todo la perspectiva del derecho internacional que además participan en operaciones de paz etcétera tenemos un desafío por delante gracias por la pregunta la entrada de fuerzas no estatales digamos o mercenarios es tan antigua como el mundo y recordemos que el más grande ejército mercenario que existió en la historia fue el ejército británico de la India bajo el mando de la compañía de las Indias Orientales la Most Honorable East India Company que llegó en algún momento a llegar al millón doscientos mil hombres era un ejército regular que después cuando después del montín indio comienza el Raj se convierte en el ejército británico de la India pero se mantiene como una fuerza militar autónoma hasta la entrega del poder y su partición entre Pakistán y la actual República India quiere decir de los mercenarios en los 50, 60 y 70 en África el sureste de Asia son una herramienta demasiado importante y demasiado útil para la denegabilidad plausible para los responsables soberanos digamos a nivel internacional desde los orígenes del tiempo o al menos desde el origen del Estado no sepas de Westfalia en adelante y con anterioridad también existían con incluso mayor densidad y en ese sentido la definición real de Clausewitz respecto a la guerra que es la agregación de violencia a la dialéctica política es el recuerdo de que esto no es nada más que el retorno a un mundo o a patrones de larga duración que se han desarrollado en el mundo regularmente al menos hasta 1914 la congelación que nos dejó la guerra fría respecto a los patrones internacionales nos generó una falsa sensación de interconexión vectorial mecánica que no es tal y en ese sentido me pongo mucho más Bauman digamos la fluidez líquida etcétera y precisamente aludiendo a lo que mencionaba John hace un momento atrás Mannert precisamente lo escribe inspirado en el choque de las civilizaciones de Huntington que es aún más antiguo del 93 donde precisamente habla de los conflictos de fricción o los conflictos de tectónica de placas que son incluso anteriores a la aparición de Occidente estamos hablando por ejemplo la llanura sirio-palestina digamos el levante completo Israel Siria Líbano son zonas que están en combate la primera batalla documentada en la historia Kadesh dos mil años casi dos mil años antes de Cristo se libra en el centro de lo que hoy día es Líbano entonces en ese sentido de alguna manera la humanidad haciendo lo que es bueno o malo ha sido a través de patrones de relación que se desarrollan en este sentido y vuelvo a la introducción de la guerra del Peloponeso de Tucídides digamos las emociones y las pasiones por sobre la razón ¿el ministerio de la humanidad un 8% ha sido de paz? sí 8% es un dato duro perdón Carolina quería intervenir yo creo que tomar el tema de los actores no estatales que para el sistema multilateral y sobre todo para el derecho internacional ha sido prácticamente imposible de regular tenemos una sola resolución después del 11 de septiembre del 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las cuales como el tratado de no proliferación nuclear fue diseñado voluntariamente para evitar incluir a los actores no estatales pero después vemos que tras los ataques del 11 de septiembre aquí había un problema que era muy serio se dicta esta resolución del Consejo de Seguridad que además era legalmente vinculante por lo que se trató de explicar de alguna manera pero muchos países dijeron no señores esto no es vinculante yo no voy a cooperar con el Consejo ni con el sistema internacional para controlar a los actores no estatales entonces también aquí vemos una voluntad que no va a estar y eso al final una voluntad estatal que no quiere regular específicamente estos objetivos probablemente por lo que decía Fernando para evitar hacerse responsable o para delegar esas responsabilidades en otros actores bueno desgraciadamente bueno una preguntita cortita y les voy a pedir aquí a nuestro a ver para Fernando estima factible una salida elegante para Putin de este conflicto o una cosa ya ya estamos demasiado lejos la sangre demasiada sangre llegó al río yo creo externo va a ser interno entonces no no tiene ninguna posibilidad está lanzado yo creo que esa respuesta es el mejor broche de oro para esta conversación se quedaron preguntas en el tintero que también nos venían llegando a través del mail pero los quiero dejar a ustedes invitados también a quienes nos han seguido acompañando a través de nuestras plataformas digitales a que se mantengan muy atentos al centro de estudios públicos porque este es un tema que nos interesa nos ha interesado desde marzo y nos va a seguir interesando muchísimas gracias a ustedes por haber venido muchísimas gracias John, Fernando ya son casi de la casa han venido muchas veces les agradecemos sus exposiciones a Carolina también muchísimas gracias y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad aplausos 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 Gracias.